¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Estudiantes del quinto y sexto grado de primaria, madres y padres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al programa radial de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Nuevamente, la profesora Blanca y el profesor Aníbal, junto con nuestra amiga Carmen y nuestro amigo David, estaremos desarrollando este programa radial, porque la educación no debe parar. ¡Escuchemos a Aníbal! ¡Adelante! ¡Gracias, Blanca! Estudiantes, como todos los días, les recordamos las recomendaciones para cuidarnos del COVID-19. Así es, profesor. Amigas y amigos, ¡escuchemos con atención! Si sales de casa, usa tu mascarilla y respeta los dos metros de distancia con otras personas. Lávate las manos con agua y jabón por espacio de 20 segundos. Evita tocarte la cara, los ojos y la boca sin lavarte las manos. Si vas a estornudar o toser, cúbrete con el antebrazo y no te quites la mascarilla. Y lo más importante, trata de quedarte en casa. Estudiantes, tengan a la mano sus útiles escolares y un cuaderno para tomar nota de lo más importante de las experiencias que viviremos este día o de algunos aspectos que desees consultar cuando te comuniques con tu profesora o profesor. Claro que sí, profesor Aníbal. Amigas y amigos, también inviten a mamá, papá, hermano mayor u otro familiar para que los acompañe y puedan dialogar durante el desarrollo del programa radial. Así será más divertido aprender. ¡Vamos! ¡Que empiece nuestro programa radial! En esta cuarta experiencia de aprendizaje, estamos tratando sobre casos relacionados con la convivencia, respetando las costumbres, así como las manifestaciones culturales de las personas, familias y comunidades. En esta ocasión, continuaremos dialogando también sobre la convivencia que debemos practicar en todos los contextos en los que nos encontramos. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda el nombre de esta experiencia de aprendizaje? Sí, profesora. La experiencia de aprendizaje es... Aprendemos a convivir con personas de diversas culturas. ¡Muy bien, David! Estaremos desarrollando el programa radial titulado... Reflexionamos sobre la convivencia intercultural en nuestro país. Repito. Estaremos desarrollando el programa radial titulado... Reflexionamos sobre la convivencia intercultural en nuestro país. Oh, sí, profesor. Me gusta mucho aprender de mi país, porque el Perú es maravilloso. Por ejemplo, ayer me gustó el diálogo que escuchamos sobre el andaruto y la minga o minca, que son costumbres de los pueblos de la región Cajamarca. También me gustó escuchar que las distintas costumbres no son limitantes para que las personas se relacionen entre ellas. ¡Qué bien, estudiantes! Por eso, el propósito de hoy es... Reflexionar sobre diversas situaciones de convivencia intercultural en nuestro país. Repito. El propósito de hoy es... Reflexionar sobre diversas situaciones de convivencia intercultural en nuestro país. Profesor, ¿y cómo lograremos este propósito? A ver, estudiantes, ahora les explico. Primero, escucharán un testimonio de falta de respeto y tolerancia a la diversidad cultural. Lo analizarán y reflexionarán al respecto. Luego, presentarán una forma de responder frente a este problema, con un acuerdo para respetar y tolerar a los demás. Enseguida, identificarán que este es un problema que se sigue presentando en nuestro país o ciudad, y que hay una alternativa, la convivencia intercultural. Finalmente, desde su posición, redactarán un compromiso para promover la convivencia armoniosa en la diversidad. ¡Sí, profesor! Asumiremos compromisos para tener una convivencia intercultural con respeto y tolerancia. Y los mencionaremos en nuestro tríptico al término del desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. ¡Yay! Así es, Carmen. Para dar inicio, recordaremos el testimonio de Roberto, el niño del caso de la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje. Él, Susana y su familia son de la Amazonía y se mudaron a vivir a Lima. Invito a Roberto a que sea él mismo quien nos cuente lo que vivió. Escuchemos muy atentas y atentos. Hola, amigas y amigos. Recuerdo que al iniciar la primaria en Lima, tuve dificultades para relacionarme con mis compañeras y compañeros. Al principio, la convivencia no fue fácil. Mi forma de hablar y de vestir fue motivo de comentarios entre los compañeros de la escuela. Cuando en el recreo con mi hermana Susana comíamos nuestro Juane, nos miraban y cuando me acercaba al grupo para jugar o conversar con ellos, se retiraban y murmuraban. Pero, ¿saben? Esta situación con el paso del tiempo fue mejorando. Ahora compartimos en el recreo y comemos juntos. Estudiantes, luego de escuchar este testimonio, ¿qué entienden cuando Roberto nos dice que al principio la convivencia con sus compañeras y compañeros no fue fácil? ¿Cómo creen ustedes que se sentían Roberto y Susana en su nueva escuela? ¿Qué situaciones pueden haber ocurrido en la convivencia de Roberto y este grupo para que él diga que, con el paso del tiempo, esa situación fue mejorando? ¿Cómo se habrá logrado ese cambio? Profesor, cuando Roberto dice que esa situación fue mejorando con el tiempo, pienso que se refiere a que se volvieron amigas y amigos con sus compañeras y compañeros de la escuela, quienes se habían acostumbrado a su forma de hablar y de vestir y hasta les permitían compartir su comida con ellas y ellos. ¿Por qué piensas eso, David? Ah, profesor, porque Roberto dice en el testimonio que ahora comparten en el recreo y comen juntos. Y me imagino que todo ello debió ocurrir cuando, poco a poco, sus compañeras y compañeros fueron conociendo sus gustos, su comida, su forma de vestir y de hablar. Estoy seguro de que Roberto y Susana hicieron lo mismo, es decir, se acercaron y dejaron que se acerquen los demás para conocer también sobre la cultura de sus nuevos compañeros. Muy interesante tu reflexión, David. Gracias. ¿Qué piensan los demás? Ah, profesor, pienso lo mismo que David. Carmen, ¿por qué piensas lo mismo que David? Profesor, pienso que Roberto y Susana también empezaron a conocer lo que a sus compañeras y compañeros les gusta comer cuando compartían sus fiambres. Además, empezaron a apreciar sus vestimentas y a escuchar cómo hablan cuando tenían que jugar o comunicarse. Y poco a poco, se hicieron amigas y amigos. Gracias, Carmen y David. Y ustedes, estimadas y estimados estudiantes que están en casa. Seguro que también tienen sus propias reflexiones a partir de estas preguntas, a las que estaremos dando respuesta durante el desarrollo de esta experiencia. Así que, ¿listas y listos para esta nueva aventura? ¡Empecemos! ¡Adelante, Blanca! ¡Gracias, Aníbal! Bien, estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, ahora que ya dialogaron sobre la situación de Roberto y Susana con su nuevo grupo de compañeras y compañeros de la escuela, aún siento mucha curiosidad por saber, ¿qué pensamientos serán los que causaron esas actitudes en las compañeras y los compañeros de Roberto y Susana? Repito, ¿qué pensamientos serán los que causaron esas actitudes en las compañeras y los compañeros de Roberto y Susana? Profesora, seguro que pensaron que todos deben vestir igual y que su forma de hablar era extraña. A ver, niñas y niños, ¿ustedes piensan que se debe tratar mal a las personas que visten de otra forma? ¿Por qué? Yo pienso que no, profesora. Las compañeras y los compañeros de Roberto y Susana debieron respetar su cultura y más bien, aprender de ella. ¡Oh, sí, David! Tienes razón. Es interesante conocer a otras personas, aprender de su cultura y que conozcan también la nuestra. Correcto, David y Carmen. ¿Y ustedes? ¿Creen que todas las personas aprenden de otras culturas y las valoran? ¿Por qué? Repito, ¿creen que todas las personas aprenden de otras culturas y las valoran? ¿Por qué? Yo creo que sí, profesora. Porque en los pueblos o ciudades, no todas las personas son del mismo lugar de donde viven. Es cuando se relacionan que se dan cuenta de que sus culturas son diferentes. Y no por ello, tienen que convivir en medio de conflictos. Si no, por el contrario, deben respetarse. Por ejemplo, acá en la escuela, no todas las niñas ni todos los niños somos de esta ciudad. Algunas de nuestras familias son de acá mismo y otras son de diferentes pueblos, unos lejanos y otros de acá cerca nomás. Pero igual, la cultura que tiene cada familia nos hace diferentes. Debemos respetarnos. Y también debemos ser tolerantes, porque es la forma como podemos vivir en armonía y evitar conflictos por discriminación. Profesora, Carmen acaba de mencionar la palabra discriminación. Por favor, ¿podrías explicarnos qué significa? Claro que sí, David. Escuchemos con mucha atención. Discriminar es un fenómeno social. Es el acto de hacer sentir a otra persona que es menos valiosa por diversas causas. Por ejemplo, cuando por razones de su forma de vestir le prohíben ingresar a un local o restaurante, o cuando por su lengua de origen evitan que esa persona se exprese y la callan. Repito esta definición, porque considero que este término es nuevo para ustedes. Escuchemos. Discriminar es un fenómeno social. Es el acto de hacer sentir a otra persona que es menos valiosa por diversas causas. Por ejemplo, cuando por razones de su forma de vestir le prohíben ingresar a un local o restaurante, o cuando por su lengua de origen evitan que esa persona se exprese y la callan. Oh, profesora. ¿Será lo mismo cuando dicen que le dieron ese trato por sus diferencias? Bueno, sí, David. Aunque comúnmente lo que escucharán en situaciones como el testimonio de Roberto es el término discriminación. Pero qué bueno que lo mencionaste, para que todas y todos podamos entenderlo también de esa manera. Entonces, ahora que escucho esta definición, me doy cuenta de cómo calificar lo que ha ocurrido en el testimonio de Roberto. Es muy claro que él y su hermana, por parte de las niñas y los niños de su nueva escuela, fueron víctimas de discriminación por su forma de vestir, de hablar y por la comida que les gustaba. En verdad, eso no debería ocurrir nunca, profesora, porque todas las personas tenemos los mismos derechos y nos merecemos el respeto de los demás. Claro que no deben volver a ocurrir situaciones como las que vivieron Roberto y Susana. Pero, David, ¿por qué dices que eso no debería ocurrir nunca? Profesora, lo dije porque todas las personas tenemos los mismos derechos y nos merecemos respeto por igual. Profesora, también porque se deben respetar las diversas culturas y comprender que no todos somos iguales y que tenemos costumbres distintas. Profesora, seguro que Roberto y Susana se sentían muy tristes cuando eran discriminados por sus compañeras y compañeros. ¿Por qué dices eso, Carmen? Les cuento que, en mi barrio, tengo vecinas y vecinos que son de diferentes regiones del país. Siempre nos tratamos con respeto y hacemos lo posible por ser cada vez más unidos hasta cuando hacemos nuestras celebraciones, que son muy bonitas y donde la comida es muy agradable. Por ejemplo, me gustan los Juanes que prepara mi vecina Doña Juanita, que es de Rioja. Me gusta el Chambar que prepara la comadre de mi abuelita, Doña Tulita, que es de Guamachuco. Me gusta el refresco de aguaje que vende Doña Petita, la señora de la bodega, que es de Picota. También me gusta la chocolatada que a todos los niños de la cuadra nos da Don Manuelito, que es del Cusco, cuando en Navidad acomoda un nacimiento afuera de su casa, la víspera del 24. Así es como todas y todos tenemos diferentes costumbres, platos típicos y nuestras formas de vestir y de hablar. Pero eso no resta el hecho de que debemos querernos y respetarnos, sin importar si venimos de cualquier región e inclusive de otro país. ¡Ah, Carmen! Ya que nos explicaste claramente en qué radica esa convivencia en armonía y con las personas de diversas culturas, recordaremos también la definición de respeto, porque es algo que todas y todos nos merecemos de los demás. ¡Escuchemos! El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano. Es fundamental para lograr una armoniosa interacción social o convivencia. A ver, niñas y niños, ¿esta definición, por qué nos dirá que el respeto es fundamental para una convivencia armoniosa? Ya sé, profesora. Es porque debemos tratar a las personas sin tener esa fijación, por su forma de hablar o de vestir, por el tipo de comida que les guste o por el lugar de donde vienen. Entonces, profesora, si recordamos el testimonio de Roberto, me doy cuenta de que las compañeras y los compañeros de su nueva escuela no les tenían respeto a él y su hermana, porque se burlaban y hacían comentarios inadecuados. Así es, David. Ahora recordemos la definición de tolerancia que conocimos en una de las experiencias anteriores. Escuchemos. La tolerancia es una cualidad de las personas. Es lo mismo que ser respetuoso y considerado con los demás frente a sus creencias, costumbres, ideas, formas de vestir o idioma. Profesora, entonces, por lo que nos cuenta Roberto en su testimonio, es evidente que tampoco esa cualidad la practicaban las compañeras y los compañeros en su nueva escuela de Lima. Así es, Carmen y David. Pero cuando Roberto nos cuenta sobre ese final en su testimonio y dice que eso fue cambiado con el tiempo, ¿qué creen que habrá pasado para que se dé ese cambio? Pienso, profesora, que Roberto y Susana se fueron acercando a sus compañeras y compañeros, demostrándoles que eran iguales a ellas y ellos, que su forma de vestir y de hablar o su tipo de comida no los hacía ser diferentes. Además, que en toda su escuela las niñas y los niños eran de origen diverso, pues cada uno venía de una familia con sus propias costumbres, creencias, formas de hablar, comidas especiales y otras características más. ¿Es correcto, profesora? Bien, Carmen. Tu respuesta es muy acertada. Para corroborarla, escuchemos lo que nos dice Roberto. Bueno, amigas y amigos, las niñas y los niños de nuestra nueva escuela se dieron cuenta de que no éramos malas personas por usar una ropa diferente a la de ellas y ellos, por nuestra forma de hablar o por la comida que nos gusta. Y comprendieron que cada uno tenía lo suyo, es decir, lo que traía de su familia, de su barrio o de su comunidad. Entonces, empezaron a compartir, a jugar y a conversar conmigo y mi hermana Susana sin burlarse ni discriminarnos. Bien, profesora. Me alegra mucho saber que esas niñas y esos niños supieron ser tolerantes y dejaron de discriminar a sus nuevos amigos que llegaron de la Amazonía. estoy segura de que desde entonces su convivencia fue más alegre y divertida. De hecho que sí, Carmen, pues desde niñas y niños debemos practicar estos valores para que nuestra convivencia, como lo dices, sea armoniosa con respeto y tolerancia. Vamos a continuar con Aníbal. Gracias, Blanca. Estudiantes, ahora que comprendieron las definiciones de respeto, tolerancia y cómo debe ser la convivencia entre las personas, vamos a plantearnos compromisos. Para ello, pidan apoyo al familiar que los acompaña y empecemos a pensar. ¿Cómo sería el compromiso que debemos asumir para una convivencia intercultural con respeto y tolerancia? Repito, ¿cómo sería el compromiso que debemos asumir para una convivencia intercultural con respeto y tolerancia? Vamos, dialoguen con su familiar. Profesor, ya tengo mi compromiso. Muy bien, Carmen. Sé que ustedes, que nos están escuchando, también ya tienen el suyo. Anótenlo en su cuaderno o en una hoja de papel bond y guárdenlo en su portafolio. Pero antes, compartan ese compromiso con los demás integrantes de su familia. Gracias, estudiantes. Lo hicieron muy bien. Estos compromisos formarán parte del producto de esta experiencia de aprendizaje. ¡No lo olviden! Estudiantes, reflexionemos sobre el aprendizaje de esta sesión respondiendo de manera oral estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? Repito, ¿cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Cómo lo aprendiste? Repito, ¿qué aprendiste en esta sesión? ¿Qué fue fácil o difícil en el desarrollo de este programa? Repito, ¿qué fue fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste? Repito, ¿para qué te servirá lo que aprendiste? Estudiantes, estamos llegando al final del programa radial de Aprendo en Casa. Seguros de que este espacio nos ayuda a continuar aprendiendo juntos. Madres y padres de familia, acompañen a sus hijas e hijos en su aprendizaje y desarrollo. Ellas y ellos necesitan estar en comunicación con ustedes para practicar juntos esos valores tan importantes como son el respeto y la tolerancia, así como para comprender que las diferencias por nuestras costumbres, vestimenta o gustos por la comida solamente nos hacen ver diversas o diversos, pero no impiden que tengamos una convivencia en armonía con los demás. El apoyo y el acompañamiento que reciben de ustedes son importantes para que continúen aprendiendo. Colegas, antes de finalizar el programa radial, les invito a escuchar el audio para comprender mejor el propósito que se busca en esta sesión. Y desde la experiencia y el conocimiento de su grupo de estudiantes, planifiquen actividades de retroalimentación recogiendo previamente experiencias de sus vivencias con otras niñas u otros niños al compartir sus costumbres, creencias o formas de hablar. También pueden planificar actividades complementarias con información sobre la diversidad cultural y la convivencia en la diversidad. Además, mantengan una permanente comunicación con sus estudiantes y las familias. Estudiantes, madres y padres de familia, colegas docentes, nos despedimos hasta el próximo programa radial de Aprendo en Casa. Amigas y amigos, hasta pronto. ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú de Aprendo en Casa Bicentenario del Perú de la 잠